Descubre cómo hacer el mejor remedio natural para el colesterol y los triglicéridos. Limpia tus vasos sanguíneos en tan solo 5 días de forma natural. Solo se necesitan 3 ingredientes, hojas de laurel, limón y miel. Primero toma 8 hojas de laurel secas, las cortas y después lo viertes a un envase de vidrio con tapa y agrega una taza de agua bien caliente. Luego lo pones a baño María durante 1 hora de cocción. Estas hojas te ayudan a reducir los niveles de colesterol y los triglicéridos naturalmente. Una vez esté frío el contenido lo viertes a otro envase con la ayuda de un colador y listo. Para su consumo tienes que verter a un vaso de agua 3 cucharadas de jarabe de laurel, el zumo de medio limón y una cucharadita de miel de abejas. Antes de continuar dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Mueve bien y limpia los vasos sanguíneos con esta medicina milagrosa que deberás tomar media hora antes de acostarte durante 5 noches seguidas y olvídate del colesterol malo y los triglicéridos.